qué tal amigos, les saludo Omar Carrillo para invitarlos a que me sigan en mi página oficial que es Omar Carrillo Oficial, ahí pueden pedir sus canciones, las podemos grabar en vivo y se las mandamos con todo gusto en video dedicadas hasta donde ustedes quieran un saludo para todas las cosas que nos siguen también de Chile, para toda la gente que nos sigue de Guatemala y luego pues igual para toda la gente de la Sierra de Sonora, Sinaloa, también para la gente de Monterrey también está la gente por ahí al pendiente de uno y pues a la Ciudad de México también para toda la raza que nos sigue y pues Omar Carrillo aquí estamos para servirle, vamos a cantar una canción por acá típico de Ciudad de Sonora, esto se llama Los Tras Amarradores, ahí le vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!